Hombre, bueno de hombre y medio, que te machijo Como que me ha entrado un poquito de calor Oye, ¿tú no tienes calor? Sí, sí Está sudando el tío, míralo ¿Y tú tienes calor? ¡No! Es un chavalado, eh O sea que no, me ha quedado claro No tiene calor, sí tiene calor Esto hay que solucionarlo Señora, de aquí de mi amigo André Con su permiso André De frente a mí Quítate las manos del tubo escape Y me vas a pasar una mano Estos pa'l calor, eh Por la cintura Ahí Y la otra también Ahí Tú como tienes calor, no te agarras Andrés ¿Y ahora tienes calor? Sí Te va subiendo la temperatura A tope Ya no noto que te sube, ya no noto, eh ¿Tú lo notas también? Sí Muy bien Ya acordeo Ya acordeo Pues mira, ya está claro Como aquí mi amigo, Israel tiene calor Aquí Andrés ya ha subido la temperatura Y yo ya no puedo aguantar más ¿Qué os parece si nosotros tres nos desnudamos aquí esta noche? ¡Cachá! ¡Aclavad la ola! ¡Bien fuerte! Ahora hay que decir ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Dios buenos, maquitos! ¡Tenemos un hijo del pitujo! Digo, no De Andrés Y de Israel Pero tranquilo, chico Que no cunda el pánico Mirad Acercaros aquí a mi vida Yo os explico Mira Pues vamos a hacer un trato ¿De acuerdo? ¿Qué os parece? Si yo me quito el vestido Y vosotros No os vais a quitar nada ¿De acuerdo? Eso sí Lo único que quiero ver rápidamente Es el ombliguito Una cosa rápida con la camisa de ¡Chas, chas! Y ya está Yo creo que es un buen trato, ¿verdad? ¿Qué te parece? Vale Bien, muy bien ¿Qué te parece, Andrés? Sí Bien Bien Hombres decididos Pero chicos Estaréis de acuerdo conmigo Que ya que lo hacemos Lo vamos a hacer Como el palmar se merece Con cachondeo Y bailando ¿Tú qué tal hablas de baile? Muy bien Y a ti no sé ni si preguntarte ¿Tú qué tal hablas de baile? Malamente Tranquilo que yo voy a dar unas clases aceleradas Tranquilo que te voy a dar poco menero Mira Tú te vas a colocar aquí, Raíl Siempre mirando al frente Que te vean bien Y tú un poquito más para acá, Andrés Y yo os explico Mirad Ellos van a hacer unos pasitos Ahora es muy sencillo No te preocupes De acuerdo Si lo hacen bien Les aplaudimos Y si no, también Para que se anime ¿Vale? Chicos Primer paso del baile Hay que subir Los dos brazos arriba Así Chas Arriba Mira, parecen dos jabones Como vamos ¿Eh? Vamos con el menión Primero empieza Israel Israel Fíjate bien Hay que hacer esto Mira Chas, 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 chas A ver Israel Chas, 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 chas Chas, chas, chas Un aplauso Cambiandré Muy bien Ya puede bajar los brazos Mira al frente Al frente Es que se le va la vista para abajo ¿Eh? Ahí, ahí Siguiente paso Manicas en la cintura Ahí En esa cinturita de junco Que tenéis los dos Ya empiezas tú Muy facilito Hay que hacer esto Fíjate bien Mira Chas, 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 chas Con cuidado Míralo Mira Mira qué cosa Mira, mira, mira Mira que parece una lara Tíjido entre una Un aplauso para mi Andrés Muy bien Ahora tú Mano en la cintura Espatárrate un poco Ahí Un poquito más Un poquito más Uy, me tiene lía, ¿eh? No sé si va a bailar O me va a cantar una jota Mira Vamos con el menío Vamos allá Mira, mira Hola, qué honra ¿Lo están haciendo bien, sí o no? Más fuerte, sí o no? Chicos Vais a triunfar Siguiente paso Media vuelta Y culito en bomba Media vuelta Saca culo Saca culo Saca culo Agáchate, agáchate Ahí Mira Me recuerda que si no me va a dar un penalti, ¿eh? Esto me lo va a pasar A ver, loco Muy bien Coloca Tú primero, Andrés Fíjate bien, mira Chaca, 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 chaca A ver Señora, parece que va a poner un huevuito Ojo, ¿eh? Y ahora tú, Israel A ver Mira Sigue, sigue, sigue Oye, qué cosa Definitivamente no tiene arreglo, ¿eh? Es como una batidora que nos tropea, ¿eh? ¿Lo están haciendo bien, sí o no? Sí Claro, que si venís aquí conmigo Ya está todo preparado Ven aquí Andrés Pues va a soñar conmigo esta noche El menú que le estoy dando Vamos ahora a hacerlo Pero bien hecho La de verdad Esto mismo que hemos hecho Lo vamos a hacer ahora Pero con música Una musiquita que yo tengo ahí Con mucha marcha Y además de estos pasitos Hay que darle un poco más de alegría ¿De acuerdo? Pero eso sí Ahora vamos a hacer un trato con ellos Para que nosotros bailemos Yo me quite el vestidito Y vosotros enseñéis el ombligo Todo el público que está aquí esta noche Nos tenéis que acompañar Bien fuerte Con la palma Al compadre la música Si no ni bailamos Ni hacemos nada ¿De acuerdo? Y para que esto salga Como tiene que salir Estáis muy guapos Pero estamos en un escenario Y os tengo que dar el último toque Así que vamos a hacer una cosa Me apagan la luz Nos vamos a esa esquina Y cuando esté todo preparado Nos la metes a los tres a la vez ¿De acuerdo? Cuando quieras musiquita Vente conmigo Que os voy a poner guapo Y arriba esa palmita ¡Vámonos! ¡Los primeros hermanos de David Pespa! El que era del otro Llega mañana Ven para acá Ven para acá Ven, ven, ven Ya, ven Llega, que llega, que llega Que llega, que llega Ahí está, ahí está Ese aplauso bonito Sube la música Arriba Conmigo conmigo Ven aquí, ven aquí Y a ver esa cómodita Que estamos de fiesta Arriba Sube el movimiento Las manitas conmigo Van a cañer como Que llama A la pon혀 En la tona En la tenia Conmigo que no, que no te quiero nada a ti Mira, a un gran cariño, por mí Ven que, espera que la me corrisse, ven que te llevo pa'ca Te claramente voy a ayudarte, vete pa'ca Soy una bala que me iba a hacer un cuadrado Que no me quedo nada a ti ¡Ya está sacando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 Volaría, volaría, tanto de la mamía Y se sale de vestir en quien ha sido Sur loss Sí Un día, un día, un día, mas te quiero cada día Un día, un día, dentro de la mamía Esa sangre de la tierra es que nací Un día no caí, más te quiero que a la tía Es que digo una boca donde te quiste ir ¡Sí! ¡Sí! Bueno, yo creo que no lo han hecho bien, ¿eh? No lo han hecho estupendamente bien y con eso ¡Ese fuertísimo aplauso para ellos! ¡Eso es bien fuerte, que se lo hagan! Vale, ya está, ya está Ya está, ya está ¡Ay, vayados! Anda, poneros los dos caniches juntos Ahí, ahí, en el medio ¡Ay, que se les vea bien! Oye, Andrés, parecía que no, pero que marcha tiene, ¿eh? Y los calzoncillos me han dejado locas, ¿eh? ¿Qué, qué? Yo se me había enganchado por otra, pero claro que lleva calzoncillos de cuello alto Como Julián Muñoz por aquí ¿Verdad, hijo? Para no resfriarte los riñones, ¿eh? Mira, recién salido del cuadro de la menina de Belagre Yo no sé a vosotros, pero a mí me ha encantado, ¿eh? Sobre todo aquí la salida de los dos, ¿eh? La que es pedazo de salida y este tiene un poco más tarde que no ha llegado Que es lo importante Sobre todo ellos se han puesto la peluca Y así de ponerse la peluca Se han metido tanto en el papel Que de verdad se creen que son David Bisbal y todo, ¿eh? Y yo les estoy mirando Y tú también me estás mirando De arriba a abajo Porque no pierde detalle Me está haciendo la radiografía Que digo que si os estoy mirando y a mí a David Bisbal como que... No me recordáis ninguno de los dos, ¿eh? Mira, uno me recuerda A Rapel Y el otro A la duquesa de Alba Pero ese fuertísimo aplauso para ellos Claro que sí Increíble Ay, madre Vamos a quitar la peluca Ay Vamos a dejar esto por aquí Y venir conmigo los dos aquí al centro Fuera de bromas ya Ven aquí Israel Bromas aparte Muchísimas gracias a los dos Porque os habéis portado conmigo Como dos auténticos caballeros Y muchísimas gracias también Por vuestro sentido del humor Y vuestro desparpajo A la hora de subir a un escenario Que no es nada fácil Y eso sí Los vamos a despedir Como ellos se merecen Con ese fuerte Pero ante todo Respetuoso aplauso De todo el público Y un par de besos Que me vais a dar El aplauso bien fuerte para ellos Música Ven que tengo más Torero 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 A ver Andrés Cuidado al bajar Dice como te caigas Y haya que hacer otro igual No está un poco complicado El aplauso fuerte para ellos Claro que sí Ay De papito Oye Por la marcha que viene Y como se mueve El tío